Hace 16 años, el día que tú naciste, todo cambió. ¿Quién es esta niña? Pero hay muchos fantasmas del pasado. Estoy buscando a mi madre. ¿Por qué? Hay un león en mi habitación. ¿Un león? ¡Qué guapo! Te voy a convertir en la niña más rica y poderosa de este país. No noto nada. No noto nada. No 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 lo que me he leído. No no no, no 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 se hagan nada. Gracias.